Cuando tenemos el CPU reboleado, entonces lo podemos instalar en la placa base. Antes de colocar el CPU, hay que hacer una inspección visual en la placa base y observar los pads caídos. En el 99% de los casos, son pads sin conexión. En esta imagen, se pueden observar nuestros pads caídos. Ahora tenemos que aplicar la colofonía en la placa. De esta forma, el CPU se va a pegar muy bien en la placa. La colofonía es muy pegajosa y el flux tiene buenas propiedades para la microsoldadura. De esta forma, vamos a hacer una buena soldadura. Aplicar un poco de flux y calentar con la estación de aire. No olvidar la muesca del microprocesador, que nos indica la posición exacta del chip. Todos los circuitos integrados tienen una muesca para indicar el pin número uno del componente. Hay que tenerlo en cuenta y no equivocarnos. Como le decía, en cualquier herramienta de pago o cualquier manual de servicio, podemos encontrar la muesca del circuito integrado o del CPU. En la parte de arriba izquierda está el pin número uno del microprocesador. Y como podemos observar, todos los circuitos integrados tienen una muesca. Vamos a comprobar dos herramientas de pago y ver la muesca en cada una de ellas. Los pads rotos se pueden encontrar fácilmente con las herramientas de pago. En la descripción, os voy a poner el link de compra de estas herramientas. Aquí tenemos otra herramienta de pago y con la misma historia. Cada chip tiene su muesca. En el mercado, hay alrededor de cinco buenas herramientas, y cada una de ellas aporta cosas diferentes. Más adelante, vamos a analizar a cada una. A lo largo de estos meses, vamos a enseñar al fondo estas herramientas de pago y los manuales de servicio. También podemos comprobar estos pads con el manual de servicio, pero es un poco más complicado y necesita un poco de tiempo para estudiar al fondo estos manuales. En el manual de servicio, podemos ver de forma fácil los pads sin conexión, las líneas MIPI, los I2C y las líneas CPI. Seguimos. Es el momento de colocar el CPU y aplicarle 350 grados Celsius y 40% de aire hasta que el estaño funde. Con la ayuda del microscopio, podemos observar sin problemas cuando las bolitas del CPU se funden. Entonces, el microprocesador se coloca por sí solo en la posición correcta. La gente que cambia los circuitos integrados a diario, saben de sobra este movimiento. Con los trucos que te he dejado, te animo que dejes el miedo y practiques una y otra vez. Con la ayuda de una pinza, podemos mover el microprocesador para ver si vuelve a la posición inicial. De esta forma, sabemos si el CPU está bien soldado. Y al final del todo, vamos a comprobar el dispositivo. Si quieres dedicarte a las reparaciones en placas, entonces tienes que dominar muy bien estos manuales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.